Reglas de divisibilidad y esto se los doy como un extra, es como un dato importante que si usted se lo va aprendiendo va a ir trabajando de forma mucho más rápida y son 8 reglas de divisibilidad que me van a permitir a mí hacer un trabajo visual mucho más rápido. Por ejemplo, un número va a ser divisible por 2 cuando termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 yo sé que va a ser divisible por 2 en forma exacta y aquí tiene distintos ejemplos el 22, el 100, 94, 32, 118, 326. ¿Cómo lo sé? Observando solo el último número. Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3 y aquí yo tengo un número 345, no fue con un número muy grande. Entonces, si yo sumo los dígitos del 345 sería 3 más 4, 7 y 7 más 5, 12. El 12, ¿con cuánto es la tabla del 3? Sí. Por lo tanto, el 345 es múltiplo de 3. Y el 118 sería 1 más 1 son 2 y 2 más 8 son 10. El 10, ¿con cuánto es la tabla del 10? No. Por lo tanto, sin tener que dividir, sé que el 118 no va a ser divisible de forma exacta por 3. Cuando un número es divisible por 4, cuando sus últimos dígitos, decena y unidad son 0 o un múltiplo de 4. Entonces, el 1200 tiene sus últimos dos números 0, 0, por lo tanto, es el 316, su decena y su unidad son un 16 y el 16 está en la tabla del 4. El 408 tiene un 0, un 8 y el 8 está en la tabla del 4. Acá los últimos dos dígitos del 1236 son 36 y ese también está en la tabla del 4. En el 56, 1120, al final tengo un 20 y el 20 está en la tabla del 4. Y el 232 tiene como final el 32 y el 32 es múltiplo de 4. Por lo tanto, yo sé de antemano que estos números todos van a ser divisibles por 4. Un número va a ser divisible por 5 cuando termina en 0 o 5. Entonces, ahí tengo 25, 300, 2005, 90, 42, 2005. Un número va a ser divisible por 6 cuando sea divisible por 2 y por 3. O sea, el 528. Para saber si era divisible por 2 tenía que ver en qué terminaba. En este caso termina en 8, por lo tanto es divisible por 2. Y para saber si era divisible por 3 tenía que sumar sus dígitos. 5 más 2 son 7 y 7 más 8 son 15. Por lo tanto, el 15 es un múltiplo de 3, o sea, es divisible por 3. Un número va a ser divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 9. Al igual que en la del 3. Yo sumo los dígitos 8 más 1 son 9 y 9 más 9 es 18. Y el 18 está en la tabla del 9, por lo tanto es divisible por 9. El 715 sumo el 7 más 1 son 8, más 5 son 13 y no está en la tabla del 9, por lo tanto no es divisible por 9. Los números divisibles por 10 son todos aquellos que terminan en 0. Si al final tiene un 0, yo aseguro que es divisible por 10. Y por último, los divisibles por 12 son aquellos que son divisibles por 3 y por 4. Entonces, el 4200, revisamos si es divisible por 3, como lo hacía sumando sus dígitos. 4 más 2 son 6, más 0 es 6, más otro 0 es 6, por lo tanto es divisible por 3. ¿Por qué? Porque el 6 está en la tabla del 3. Y para que fuera divisible por 4, tenía que ver si sus últimos dos dígitos eran múltiplos de 4. Y en este caso, o si eran dos ceros. Y si eran dos ceros, como es el caso, es divisible por 4. Esto yo se los voy a mandar, para el que pueda imprimirlo, lo imprime y lo pongo en su cuaderno. El que lo quiere escribir, lo escribe. Pero esta tablita es solamente para que usted recuerde estas reglas, para que las vaya visualizando y vaya viendo cuando un número es divisible o no por otro. Porque con esto yo trabajo mucho múltiplos y trabajo mucho divisores. Nos toca ahora trabajo de texto escolar. Y tenemos dos partes. Una, el trabajo en el cuaderno de ejercicios, que son las páginas 10, 11, 12 y 13. Sabemos que el cuaderno de ejercicios es netamente para hacer todo ahí. No hay que hacer nada en el cuaderno porque tiene todo con los espacios determinados para ser resuelto ahí. Y tenemos las páginas del texto escolar 20, 21, 22 y 23. Donde partimos con ejemplos. Luego viene la descripción del cómo se hace. Y finalmente vienen dos páginas para trabajar múltiplos factores y divisores. Eso sería. Cariños y que estén muy bien. Cariños y que estén muy bien.